Música Estoy muy orgulloso también de esta mesa de diálogo que le voy a presentar. Llegan dos personas que no solamente dejan la víbora chillando, sino son dos personas que creo que le aportan mucho al debate que realmente pesa en nuestro país. Al debate de verdad. No al politiquero, al que le apuestan muchos desde el PRIANRED. Desde estas mesas de análisis en medios tradicionales. La verdad, le agradezco a Ceci Vega todo lo que hizo para hacer posible que el doctor Ángel Valderas Puga especialista en petróleo y energía se encuentre con nosotros hoy junto a Daniel Marmolejo, el querido Daniel Marmolejo, productor y director independiente. Te saludo con mucho gusto, doctor Ángel Valderas Puga. Le ofrezco una disculpa por haber llegado a estas horas, pero no sé si ya escuchaste. Estamos a las 10 en el canal 11 y apenas literalmente saliendo de grabación. Aquí estamos siempre al pie del cañón, doctor. Pues buenas tardes, Vicente, hasta Ciudad de México. Espero que me escuchen bien. Yo andaba en lo mismo. Estuve grabando para TV Capital 21 con Víctor Aramburu en Economía con Sazón, donde compartí grabación con Federico Taboada. Se va a presentar también hoy y lógicamente es uno de los temas candentes, que es el tema de Pemex, el petróleo, los hidrocarburos en el contexto de la guerra en Ucrania. Y pues mucho gusto de estar aquí con Daniel Marmolejo, a quien aprecio mucho, Vicente. Saludo y un abrazo para ambos. Gracias, doctor. Te saludo con mucho gusto, Daniel. Buenas noches. Gracias también a ti por tu generosidad. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Vicente? Querido doctor Ángel Valderas. Muy feliz de poder estar aquí esta noche, verte también en la Ciudad de México, en esos espacios que lograste ocupar en un momento muy importante, crítico de nuestro país, cuando empezaban las tormentas de guerra híbrida, querido Vicente. Y desde luego, pues, compartir las reflexiones con el gran Ángel Valderas. Déjenme iniciar poniendo sobre la mesa el caso de Carlos Loret y de Latinos. Ayer se dio a conocer que habían sido cinco mil millones de pesos que habían circulado de gobiernos estatales y que terminaron en Latinos para financiar este proyecto que nada tiene de periodístico, sin mucho de político, por quienes están detrás. Silvano Aureoles, las empresas de Madrazo. Y hoy, en la mañanera, nuevamente, Nancy Flores, colega respetada y admirada de la revista Contralínea, pues, exhibe a Loret por sus trece, trece, creo, ¿no? Trece propiedades propiedades que tiene solo en la Ciudad de México. Yo decía en redes sociales, y muchos me criticaron, yo creo que son de los trolls o de los bots pagados por Latinos o Loret de Mola, que, ¿qué parte no se entendía de que algo está mal cuando un periodista tiene trece propiedades o tiene un lujoso yate? Empecemos por ahí, doctor. Bueno, pues, ya quisiera yo tener el yate y, este, con todo el trabajo de toda una vida, creo que, y considera conmigo Daniel, mira, todo esto que estamos viendo es, simplemente, destapar la cloaca, Vicente, de una serie de personajes que cada vez más se confirma, han actuado como mercenarios, han desprestigiado el noble oficio del periodismo, han puesto en entredicho muchas de las verdades que han circulado a lo largo de los años, se han puesto al servicio del poder y la única explicación para que un periodista, entre comillas, tenga tanto dinero, pues es que se está dando dinero para operar en una serie de, pues ahora sí, válgase la redundancia, de operaciones de tipo político, por ahí una entrevistadora de Doc Chevele le preguntaba directamente a Loret de Mola si no estaba más en su papel de opositor político que de periodista, es decir, desde Alemania, una periodista profesional, pues había ya ubicado perfectamente el papel de este tipo de personajes, ahora, por otro lado es muy grave el desvío de recursos públicos, efectivamente cinco mil millones de pesos es mucho dinero, es el, supera el presupuesto de la ciudad capital del estado de Querétaro, o anda más o menos por ahí el presupuesto de este año y pues la única manera es que hay grupos que están financiando, es algo que ya se sabía, mira, yo ya tenía información, pero bueno, yo no soy periodista profesional, menos este, me puedo comparar con los periodistas de Contralina, pero ya había circulado en redes que Loret de Mola tenía varias propiedades en Ciudad de México, caras además, no, no estamos hablando de trece casitas del Infonavit o del Foviste, no, absolutamente no, son propiedades con un alto costo y pues ahora sí que de alguna manera, repito, muchas cosas ya se sabían, yo creo que en este momento se está develando, se está mostrando realmente quiénes son estos personajes y a qué intereses sirven. Daniel Marmolejo, por ahí hasta yo pregunto si ya cayó el bronco para cuándo Silvano Aureoles, porque deberíamos de ir hasta las últimas consecuencias en esta investigación, se habla de dineros del gobierno, sobre todo de Michoacán, para cuestiones de salud y no sabemos si murieron o no murieron aquellos que no recibieron estos servicios pagados y que nunca se entregaron, se ejercieron, dinero que terminó en las sacas de latinos para financiar pues esto que ya conocemos, Daniel. Sí, querido Vicente, bueno, lo primero es analizar que Silvano Aureola y él logra llegar por el PRD, el cual hay que reconocerlo, Michoacán era un escenario político favorable para el PRD, sin embargo, Silvano ya tenía operaciones previas para poder llegar y establecerse bajo estrategias cleptócratas que finalmente es lo que estamos viendo. Lo que sucede es lo mismo que ha sucedido como por ejemplo en el caso de Rosario Robles desde la CEDESOL aquí en el sector de la salud y es una de las formas más lamentables del atrocinio a través del desvío de todo lo que tiene que ver con la salud con el bienestar con la alimentación de los mexicanos ha sucedido también en el ámbito de la infraestructura naturalmente Loret es una figura que resulta más provocadora que real en términos prácticos a pesar de que amase una importante fortuna pero sería la cara visible de operaciones financieras más complejas en donde estaría operando el gobernador junto con otros gobernadores también incluyendo Claudia Pavlovich quien se irá como representante de México en el consulado de Barcelona a pesar de que tú lo reflexionaste con el presidente y a pesar que los padres que han sido víctimas las familias de la guardería se opusieron a ese hecho entonces Loret que parecía una figura irrelevante y que el presidente estaba oxigenando mucho termina esto por llevarnos a un escenario más interesante en términos del análisis que es esta fortuna donde operaban tanto su esposa como su cuñada como testaferros entonces eran estos tres quienes formaban este clan de operaciones financieras pero date cuenta que esto no está lejano tampoco de otro personaje que ha venido evadiendo la acción de la justicia como lo es Ricardo Anaya y cuando tú preguntas bueno si ya le tocó al bronco cuando le va a tocar a Silvano Aureoles pues no solamente a él acabamos de mencionar a Claudia Pavlovich y se tendría también que investigar cuáles han sido las operaciones reales y ficticias de la familia Madrazo quienes también son financiistas de este grupo mediático como también otros que se orquestaron a través de otro tipo de fraudes que son los fraudes corporativos como fue el empresario Raúl Beiruti que también está prófugo de la justicia y que operaba el outsourcing o como lo fueron otros criminales de cuello blanco que están prófugos México es un país de prófugos por eso llama la atención lo del bronco que fue una operación política nada más hay que reflexionar algo que quisiera yo no se perdiera del escenario se están agarrando con fierros en el estado de Nuevo León en el caso de lo que ha sucedido con el bronco pero que te puedo decir nada más como reflexión a esto cuando el exgobernador Medina fue detenido y también tenía un vínculo y una serie de elementos que lo llevaron a un proceso el bronco consideró que la subprocuraduría anticorrupción dio un paso histórico para el estado luego de que se lograra la vinculación al proceso y la prisión preventiva al exmandatario Rodrigo Medina como corolario no se maneja solo políticamente y eso es absurdo pensarlo Nuevo León se maneja con el empresariado significa que esto también tiene dentro de las estrategias políticas y empresariales un acuerdo a ver déjenme continuar con este tema porque creo que es fascinante hemos pasado del golpeteo mediático a los mercenarios mediáticos ahora a los corruptos porque si los colegas de Contralínea están determinando están encontrando que se pagaron por servicios que no se cumplieron que no se entregaron pues eso es corrupción y si ese dinero corrupto está financiando medios creo que es de interés público y esto le da la razón a lo que ha pedido el presidente que se transparenten todos los recursos para ver qué dinero está detrás de cada medio o de cada comunicador doctor porque aquí estamos hablando justamente Vicente yo creo que ese es el núcleo de dinero público no estamos hablando aquí de Jeff Bezos o de Elon Musk o de gente que es financiada medios de comunicación por parte de privados o incluso de grandes corporaciones hay que recordar yo agregaría un poco de lo que dijo Daniel que recordemos que durante mucho tiempo se manejó cuando Silvano Orioles estaba por llegar a la gubernatura de Michoacán que había pactado con Enrique Peña Nieto y es muy probable que así haya sido para que se le permitiera al PRD mantener esa gubernatura de Michoacán es un elemento que no debemos de perder porque ya en el poder efectivamente Silvano Orioles pues lo que vimos fue apoyar pues al pacto por México mantenerse hasta el final recordemos todavía que incluso no aceptaba los resultados de su derrota en Michoacán apenas en las elecciones de 2021 recordemos que hizo el ridículo de irse a sentar con su banquito ¿no? pidiendo pidiendo audiencia es decir es un personaje que se sumó después del triunfo del gobierno de la 4T al golpeteo en contra del presidente por lo tanto efectivamente es de suma importancia clarificar cuánto dinero cómo se dio porque aquí estamos hablando por un lado del desvío de recursos es decir dinero público dinero de los michoacanos dinero de los mexicanos y hay cualquier participación federal que va a terminar para financiar a personajes con intereses estrictamente personales y por otro lado la falta de ética de todo el grupo de latinos de andar consiguiendo dinero de esta manera porque no es del único del que se habla y pues que en realidad pues es algo muy cercano a la prostitución algo muy cercano a aquel mecanismo de la compra de publicidad para mantener a un medio pero que de alguna manera lo que se vende es algo afín a esos grupos políticos a madrazo y a su familia porque es madrazo el que está detrás y gente como Silvano Aureoles yo me esperaría que hubiera una verdadera investigación que hubiera un castigo que el gobierno de michoacán investigara este dinero y que lógicamente se castigara muchas veces el presidente ha señalado es importante que regresen el dinero este dinero bueno ya fue desviado esperemos que salga la información esperamos que haya castigo y que Silvano Aureoles asuma las consecuencias de desviar dinero público si hubiera sido de su bolsa bueno pues cada quien se gasta el dinero en lo que quiera pero no estamos hablando de dinero de su bolsa estamos hablando de dinero público así es que esperemos que se abra una investigación y que se dé a conocer la luz no solamente de Aureoles sino también de cualquier otro personaje que haya desviado dinero público para financiar a periodistas que en realidad lo único que hacen ser arietes en contra del gobierno de la 4T querido Daniel Marmolejo hasta dónde vamos a llegar con este caso y te pregunto porque no es el único hay que recordar que está los Vázquez Aldir detrás de inversiones a cárceles privadas también hay dinero público ahí donde trabaja Ciro Gómez Leiva me refiero al grupo imagen de de este señor Vázquez Aldir también me refiero a Ricardo Salinas Pliego y sus inversiones y sus negocios o sea no estamos hablando necesariamente de uno de Latinus de Loret de Mola y el dinero de Madrazo y los desvíos de Silvano Orioles estamos ante una situación muy fuerte muy fuerte Daniel tú te imaginas Vicente todas las operaciones que han hecho los Vázquez Aldir Olegario a nivel económico financiero corporativo mediático desde hace varios años grupo imagen también está el tema de Excelsior en su momento que era una cooperativa que se privatizó con una asamblea apócrifa también tienes las operaciones de Banco Multiva desde luego lo que señalas literalmente sobre la situación de los penales que era más cobraba más meter a alguien a un penal que mandarlo al TEC de Monterrey o a la Ibero toda una estructura de negocios compleja que también ha significado la privatización estructural o el desarrollo privatizador estructural del sector salud a través de los hospitales ángeles y puedes seguir investigando y vas a encontrar muchísimo pero hoy el presidente dijo que son buenas personas o sea la realidad es que los empresarios no se tienen que ver como buenas personas sino hay que verlos realmente como empresarios y que todos ellos actuaron favorecidos en el caso de la familia Vázquez Vázquez Raña Vázquez Aldir por el gobierno de Vicente Fox que es un subnormal es un personaje un molusco no tiene columna vertebral ni cultura escribe con las patas pero no solamente es eso sino que él les dio todas las facilidades a los Vázquez Raña en grupo imagen estuvieron personajes como Pedro Ferriz en su momento la misma Carmen Aristegui es decir que es un consorcio muy importante que tiene también una cadena de televisión que es cadena 3 esto lleva fuertes reflexiones como bien lo señalas y quién sabe qué tanto se pueda profundizar en todo ello ya estamos prácticamente en aguas someras con esta situación pero Vicente hay que preguntarnos más allá de un personaje sicario como Loret es el junto con López Lórigas digamos que son los sicarios mejor mediáticos mejor pagados y creo que esa frase o la palabra sicario la empleó en su momento John Ackerman con quien estarás esta noche y lo veremos pero hay que preguntarnos sobre el dinero de Felipe Calderón hay que preguntarnos sobre la riqueza de Peña Nieto porque si estos que disparaban la tinta con veneno la tinta para proteger a los intereses corporativos y también a los intereses políticos de Prianato en realidad en dónde están paradas las riquezas de Felipe Calderón de Margarita Zavala de Javier Lozano en dónde está la riqueza de todos los funcionarios de Peña Nieto si qué tipo de además alternativas jurídicas de protección buscó todo el gabinete de Peña Nieto y con quiénes con qué bufetes de abogados para lograr protegerse y cuando tú veas todo esto te vas a dar cuenta de que ha sido de bondoso el país para hacer crecer fortunas de los expresidentes cuando se les quita a los expresidentes los ingresos de sus pensiones por favor Vicente es simbólico eso no significa nada en términos financieros para ellos ellos han operado con testaferros y quieres saber quién es un testaferro de Felipe Calderón Genaro García Luna indudablemente así es y hablando de Felipe Calderón pues ahora resulta que anda muy interesado en la consulta de revocación de mandato querido doctor Ángel Valderas Puga promueve en redes un dice él muy buen artículo cuál será el umbral de participación que marque la diferencia entre éxito y fracaso quizá la mitad del mínimo requerido para ser obligatorio el 40% o sea si no se logra el 20% sería fracaso leamos AMLO y la revocación mucho que perder pues mira qué interesante que ahora sí han demetido en el tema hasta Felipe Calderón bueno en tiempos en que no se le permite ni al presidente ni a los servidores públicos del gobierno hablar de estas cosas casi casi sagradas para el INE nótese mi sarcasmo doctor bueno bueno pues mira Vicente yo intenté contestarle en su twitter pero pues ya me tiene bloqueado como a muchos otros en donde dice simplemente que solamente le pueden contestar los que él haya dicho ya eso lo dice mucho de que teme opiniones independientes gran demócrata gran demócrata no y cobarde y muy cobarde para hacer una cosa de ese tipo mira hay que recordar y tenemos que recordarle sobre todo a los jóvenes que Felipe Calderón fue impuesto por un fraude electoral no es ningún demócrata fue el que inició el baño de sangre en este país hace bien Daniel en recordar sus nexos con Genaro García Luna y toda la cúpula de seguridad pública también tendríamos que ver todo lo que nos debe de información de qué hicieron con los enormes ingresos petroleros tanto Fox como Calderón más o menos cuatro billones de pesos y bueno si tanto le interesan al señor los referéndums ¿por qué no instituyeron cuando él fue presidente? ¿por qué no impulsó una ley de referéndum? ¿y por qué se han negado o por qué no lo han establecido para el caso de las gubernaturas? mira a final de cuentas ya desde ahorita Vicente lo podemos decir pero desde hace meses la gran derrota de la oposición en México es que no tuvieron la capacidad se dieron cuenta que el referéndum no les convenía es un referéndum revocatorio aquí en los países donde hay este tipo de instrumentos quien promueve un referéndum revocatorio es quien desea que ya no siga un mandatario quien debería de haber promovido este referéndum es la oposición y desde el momento en el que tiraron la toalla desde ahí es una derrota estrepitosa para la oposición o en su defecto no les interesa la vía democrática sino una vía golpista pero para mí la gran derrota de la oposición es desde el momento en que tiraron la toalla es la mejor demostración de que ellos saben perfectamente del apoyo que tiene el presidente de la república la derrota es de ellos lo demás va a ser cuestiones técnicas Vicente porque es evidente aquí va a haber una abstención activa de personas que están de acuerdo con la política del presidente es el segundo referéndum apenas legal hay restricciones del INE que van a impedir que mucha gente salga a votar sobre todo en zonas rurales por el bajo número de casillas que pusieron y en ese sentido para mí la derrota es del INE cuando cuando en realidad obstaculiza el ejercicio cuando no quiere poner casillas es una derrota de la oposición global porque tiraron la toalla antes de ahí en fuera lo demás van a hacer análisis de tipo técnico no hay que no hay que espantarnos países como Suiza como Italia que tienen una gran tradición de referéndums Italia un referéndum al año en los últimos 74 años y Suiza todavía más este son países en los cuales mira en los referéndums se cumple o no se cumple el quórum nadie hace escándalo segundo se cumple se cumple el quórum pero no se cumple el requisito mínimo para que sea vinculatorio nadie hace escándalo tercero se puede cumplir el mínimo legal para que el resultado sea vinculatorio y el resultado puede ser la ratificación o puede ser la no ratificación en todo en todo caso en los países donde se dan este tipo de referéndums lo único que se puede considerar una derrota para un gobernante es que se cumpla el mínimo legal para que la gente vaya y que gane la oposición con un porcentaje tal que el resultado sea vinculatorio si eso no se logra la derrota estrepitosa es para la oposición y eso lo estoy diciendo desde meses no meses antes no ya es en abril lo estoy diciendo yo lo he escrito en varios artículos que no hay que esperarse realmente a ver la cuestión de los resultados para mí los resultados ya están dados y la derrota es de la oposición van a querer meterse en una narrativa estúpida como la de Felipe Calderón que van a fijar de manera arbitraria porcentajes que el 15 el 20 el 35 señores si no lograron quitar al presidente con este referéndum la derrota estrepitosa es para la oposición al gobierno de la 4T y cómo ves a este sinvergüenza Daniel Marmolejo opinando de todo menos de lo que debería de aclararnos el caso García Luna ABC no se olvida pero bueno dame tu opinión de este pedazo Vicente Calderón es un HDSPM es el más grande que tenemos en México porque está en México los otros HDSPM pues uno muy jocoso inútil se encuentra en España se encuentra en Europa porque tiene miedo de mover olas y está muy calladito bailando en fiestas y en eventos sociales el otro HDSPM pues ya está totalmente desquiciado la fortuna que hizo la fue aplicando en Guanajuato tiene un centro Fox donde deberían de enseñar ortografía el otro HDSPM pues ha sido consejero corporativo es un hombre que le interesa más vivir en Estados Unidos que en México y bueno pues se mete de repente mueve un poquito las olas pero no hace tanto tanta laraca el otro es el cleptócrata más grande que hemos tenido que instaló el modelo neoliberal y que tristemente para nuestra situación judicial en México no ha sido jamás tocado su hermano sí él no y le devolvieron todo el dinero y otro HDSPM que está decidido a los cielos a olvidarlo es el que propició la masacre estudiantil de 1968 cuando era secretario de gobernación y después fue presidente de este país tenemos muchos pero este personaje hay que tener mucho cuidado con Calderón porque él es un pendenciero Vicente es como los borrachos pendencieros es el malacopa en una reunión social es el criminal que tantito se potencia él mismo porque tiene esa característica también la autosugestiva y faraónica autosugestiva de un narcisista maligno que estaría buscando la oportunidad Vicente para promover el golpe a la democracia en el 2024 y para lo cual no estamos lo suficientemente preparados ¿qué va a pasar? y retomando la reflexión del maestro del doctor Ángel Valderas respecto a este clima electoral mucho cuidado yo pondría la preocupación en lo siguiente ellos tratando de desestimar la cantidad de votantes del 10 de abril bajo los impedimentos que el INE ha establecido generarían tratarían de generar un clima de poca participación para las elecciones en los diferentes estados que se juegan en México esa sería parte de su estrategia a la cual ellos sumarían fraude cibernético y fraude físico los dos lo operarían de allí la importancia que tiene y el maestro no me va a dejar mentir que el sindicato petrolero no reciba toma de nota y menos a los personeros de Romero de Shams porque va a ser la caja chica de un nuevo Pemexgate y que va a estar abierto indefinidamente sin tener consecuencias judiciales reales ellos estarían dispuestos a mover recursos y por eso es que Loret por eso es que Silvano por eso es que los 5 mil millones porque forman parte de compromisos políticos que tienen que ver con procesos electorales para tratar de ocupar espacios de allí que Sandra Cuevas en este momento esté descansando en su casa con medidas cautelares es significativo y también es significativo ver que cada vez se queda sin menos argumentos como paladín de los corruptos Ricardo Monreal ya que lo pone sobre la mesa y si tienen tiempo dos temas Ricardo Monreal y los movimientos del petróleo a nivel mundial con la crisis entre Ucrania y Rusia si me permiten podría ya ser considerado Ricardo Monreal traidor porque es una palabra muy fuerte pero primero se arremetió contra el gobernador morenista de Veracruz Huitlagua García a quien respaldó el presidente Andrés Manuel López Obrador y hoy sale a respaldar a una prianredista ni se me hace que ni Marco Cortés salió a hacer la defensa que ha salido a dar Ricardo Monreal de Sandra Cuevas la alcaldesa inhabilitada temporalmente en la Cuauhtémoc doctor pues ante qué personaje estamos en qué ha quedado reducido convertido Ricardo Monreal yo no le tengo confianza creo que efectivamente aquella aura en aquella primera parte del sexenio donde de alguna manera logró operar al interior del senado algunas de las reformas más importantes pues forman parte de su deber yo creo que Ricardo Monreal empezó a perder la cabeza por sus ambiciones él no lo veo no lo veo sinceramente encabezando un proyecto por la 4T ni defendiendo de manera sincera la 4T el caso de Veracruz y el caso de Sandra Cuevas ubican más bien un minigrupo un minigrupo en donde él se mueve a partir de intereses los intereses de gente que él colocó para mí esta defensa de Sandra Cuevas que nada tiene que ver con la 4T que nada tiene que ver con Morena pues para mí creo que es ahora sí como dicen los abogados a confesión de parte relevo de pruebas creo que se se evidencia cada vez más que muy probablemente Monreal operó para Sandra Cuevas en contra de su propio partido y eso es traición Vicente el operar en contra de tu propio partido es traición el operar en contra del proyecto de las personas que te llevaron al lugar en donde estás efectivamente es traición yo así lo veo y nada más agregaría un dato porque mira fui por mi computadora Calderón nos debe nos debe a los mexicanos información las ganancias en el sexenio de Felipe Calderón de Pemex ganancias no ingresos o sea a los ingresos quítale las ganancias fueron del orden de 2.7 billones de pesos vi con B grande billones 2.7 billones de ganancias en el sexenio de Felipe Calderón que todavía seguimos esperando en que se lo gastó y coincido con Daniel es preocupante el escenario ante la desesperación de la derecha que intenten hacer fraude porque es la única manera en la que han ganado en las elecciones y esto lo vienen operando desde 1988 con Salinas de Gortari ante la impopularidad de las políticas de los neoliberales y ante no tenerle que ofertar al pueblo de México algo que valga la pena pareciera ser que estos señores simplemente lo único que le pueden ofertar al pueblo de México es que quieren regresar al poder para lucrar muy mal Monreal muy mal cada vez más alejado de lo que son los ideales de la 4T brutal lo que acaba de exponer el doctor querido Daniel tú también lo ves así si mira tenemos que llevar esto a un escenario de afrontación ideológica y allí no hay medias tintas Monreal no es morenista realmente es monrealista y es un sectario y los sectarios van a terminar prácticamente consumidos por sus propios anhelos personales han tenido de todo Vicente han hecho de todo han sido de todo y su hermano es gobernador y ahí tienes los resultados por Morena lo es y todavía tomaron el control de alcaldías en este momento si tratáramos de reflexionar si la contendiente de Sandra Cuevas Dolores Padierna estuviese en esa delegación nada de esto hubiera ocurrido esa actitud violenta prepotente como suelen ser todos ellos contra los trabajadores del gobierno y en este caso contra los policías ni tampoco hubiera existido alfombra roja ni ese tipo de banalidades ni se hubieran soltado por parte de los panistas billetes en globos a la gente que termina siendo una manera de humillar integrar humillando condiciones de realeza a la par de lo que hace Ricardo Salinas Pliego cuando dice que va a regalar dinero pero no paga impuestos la situación es muy compleja yo creo que también Morena te demuestra algo le falta capacidad política en el Senado para poder operar de manera determinante una sustitución de quien pues los representa en la Junta de Coordinación Política yo creo que esto se puede arreglar políticamente pero allí no sé realmente qué está pasando no hay que ser tan condescendientes Vicente porque el momento es muy difícil ya no puedes considerar que es un caballo de Troya a estas alturas Ricardo Monreal es un simple traidor pero no es un traidor aunque sea sectario puede estar capitalizado estratégicamente por Dante Delgado puede estar capitalizado por Alejandro Moreno puede estar capitalizado por los ex gobernadores y también por ex miembros del poder judicial porque este hombre que habla de justicia y que no hay que actuar de esta manera fue el que le abrió la puerta de atrás para que pudiera irse con todo el dinero Medina Mora bolas cerremos con una reflexión si me permiten doctor Daniel ¿cómo qué papel va a jugar México en estos reacomodos por la crisis en Ucrania entre Ucrania y Rusia la OTAN Estados Unidos Estados Unidos inclinado a comprar petróleo venezolano incluso ¿qué papel jugará el petróleo en el reacomodo geopolítico estratégico económico mundial y cómo y cómo ven a México posicionado doctor es complicado el problema de Ucrania ya lo señaló Antonio Guterres el secretario general de la ONU que es Guterres porque el apellido es portugués se habla cada vez más de una tercera guerra mundial lo señaló Biden pero lo señala el secretario general de la ONU yo espero que no porque sería la destrucción del planeta no es cualquier cosa pero eso muestra Vicente Daniel el grado al que han llegado las cosas este acercamiento de la OTAN a las puertas de Rusia solamente ha llevado a esa situación y nosotros estamos en medio que fueron arrastrados los países europeos ningún país europeo salvo Boris Johnson que al igual que Biden utilizan los problemas internos domésticos para salirse con esta situación internacional pero de ahí en fuera ni Emmanuel Macron mucho menos Angela Merkel cuando estaba todavía en el poder o le estaba Olaf Scholz empujaron las soluciones de fuerza en el caso de Ucrania yo creo que la política energética del presidente es la correcta lo que más nos debería de interesar a México es mantenernos al margen es respetar la autodeterminación es no involucrarnos en estos problemas ajenos y seguir avanzando en la soberanía energética hoy esta crisis así como la onda gélida de Texas en febrero de 2021 nos han dado la razón a los que hemos venido señalando desde hace ya muchos años que es una cuestión de seguridad nacional para cualquier país no depender de los energéticos de otro país ni de las materias primas de otro país ni de la tecnología de otro país ¿qué es lo que va a pasar? pues ya lo estamos viendo es una crisis tremenda en el cual los precios y ya la gente en Europa está pagando precio altísimo la gente no sabemos cuánto van a resistir con los precios ahorita me hicieron llegar un recibo por ejemplo de la luz mira lo tengo aquí en mi celular en España aquí lo tengo no creo que se alcance a ver pero bueno mira 366 euros España contrato con Iberdrola por 21 días facturado estamos hablando de que al mes esto implicaría 11 mil pesos este mensuales por ese precio esto es España Italia gente en Italia que dice mira el gas gastábamos 23 euros ya se nos fue a 60 al triple Vicente y dice mira nosotros pagábamos en la en enero 400 euros en este año el año pasado 400 euros ahorita mil euros 600 euros más mil euros Vicente 22 mil pesos de boleta de luz bimestrales lo que significa 11 mil mensuales por ahí en un discurso había Pedro Sánchez jefe de gobierno del estado español que ahora anda cabildeando para las eléctricas españolas diciendo que su pueblo va a sufrir pero va a sufrir por esta situación misma energética yo veo un caos todavía no se logran acomodar cada quien está viendo sus intereses Alemania está muy preocupada por la cuestión del próximo invierno estamos en marzo y sin embargo ellos ya están viendo que si siguen la política rajatabla de Biden van a tener fuertes problemas en el invierno no es fácil cambiar de proveedor de gas o de petróleo el petróleo lo puedes transportar por oleoductos lo puedes transportar por barco el gas tiene que pasar por un proceso de liquefacción entonces y además la situación es extremadamente dinámica yo creo que los mismos consumidores europeos van a comenzar a protestar se va a recrudecer o a profundizar la pobreza energética como en el caso de España que son los que están pagando más los platos rotos y bueno yo me esperaría como ha mostrado el presidente mucha prudencia y mantenernos al tanto de cómo se están dando las cosas tu reflexión Daniel Marmolejo para cerrar esta mesa de diálogo que espero se repita muchas veces muchas gracias querido Vicente doctor Ángel Valderas maestro de maestros a todos ustedes a la gran audiencia de Sin Censura mira Vicente es necesario pensar en el mundo multipolar que América Latina puede consolidar un nuevo polo la visita de la esposa del presidente argentina significa establecer lazos de integración de unidad la visita del presidente expresidente y próximo presidente no tengo duda Luis Ignacio Lula da Silva significa también el fortalecimiento de una estrategia de cooperación latinoamericana recuerda que Petro está ya como candidato de la izquierda en Colombia recordemos también que hay una oleada de guerra híbrida contra el presidente Pedro Castillo que buscaría imponer una moción de destitución en próximas semanas recordemos que Xiomara Castro acaba de ocupar el poder en Honduras tengamos muy clara la situación también de la llegada de Boric al poder en Argentina se podrá dar nuevamente una lucha dentro de poco tiempo para continuar con un proyecto de recuperación económica después del desastre del macrismo a pesar de que pues siempre hay confrontación inconsistencia dentro de un proyecto político y más en un país como Argentina que también está padeciendo los efectos de esta ocupación militar en Ucrania donde el precio del pan creció en un 100% de un día a otro lo que señala el maestro Ángel Valderas es muy importante porque está parado en este momento están parados los transportistas en Italia están parados los transportistas en Portugal están parados los transportistas en Alemania mientras que los gobiernos de Alemania y de otros ocho países estarían comprando aviones F-35 en donde pueden transportar armamento nuclear es decir el velo de la tercera guerra mundial no está ajeno en este momento se dio una reunión muy significativa entre Estados Unidos y China China yo creo que no entra en la psicosis occidental que los medios promueven en este momento para China la ocupación en Ucrania no es el fin del mundo y por eso se dio la reunión porque están tratando de someter a China para que China termine por estrangular a Rusia pero China no lo va a permitir están coqueteando con Irán pero Irán va a hacer un juego mañoso con Estados Unidos de darles aire 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 pero no concluir nada 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 en tanto que el gobierno de Biden se va a venir derrumbando por el otro lado tenemos el caso de Venezuela donde Venezuela dice ah bueno pues entonces termina por reconocerme termina por esto ahí te van dos prisioneros tenemos otros más pero ustedes nos han dado un maltrato a través de un bloqueo lo mismo que han hecho con Cuba hoy se encuentra totalmente confrontado occidente entre el intento de desarrollar a la OTAN en la cocina de Rusia y la demostración de Putin de que no va a dar un paso atrás para llegar a Kiev donde ya prácticamente están en Kiev el ejército ruso no es una cuestión tampoco simpática tiene cerca de tres millones de desplazados ucranianos pero también demuestra las diferencias y las inconsistencias cuando los albanos los ucranianos son muy bien recibidos en Polonia pero los africanos que también estarían escapando del conflicto y llegan a Polonia son maltratados por las fuerzas armadas polacas y también por población Europa se encuentra en este momento casi casi dominada por el fascismo por eso agarran a personajes como Loret por eso nos quieren jalar las orejas pero realmente ellos están de rodillas ante Estados Unidos quien estaría estableciendo una estrategia de tomar ventaja a través de esta circunstancia en Europa los gringos sobre los ingleses porque los ingleses le hicieron fuchi con el Brexit a la Unión Europea pero es tan incongruente lo que está pasando en Europa que ellos quieren jalarnos las orejas a nosotros por el tema de los periodistas cuando está claro que no es el aparato del Estado Federal que actúe contra ellos sino grupos muy específicos y tienes a Julian Assange a quien le quisieran imponer 175 años de cárcel en Estados Unidos y por lo cual la Suprema Corte de Reino Unido lo estaría entregando al gobierno de Biden esta es la realidad que se vive en el mundo pero yo sigo pensando en el mundo puenta tetra hexapolar México debe de establecer una estrategia superior para que no seamos dominados como naciones desconfiguradas y podamos trabajar como bloque teniendo una red humana latinoamericana teniendo un sustituto del SWIFT teniendo un modelo de cooperación y de integración que ayude a recuperar países que están en el desastre como lo es Haití que ayuden también para respaldar proyectos democráticos ante los intentos que la OEA no hace nada con lo que está sucediendo en el caso concreto de Pedro Castillo en el Perú y que permita que haya procesos democráticos como el que va a enfrentar Petro en Colombia con garantías plenas y que la OEA no lo hace entonces ante el Foro de Sao Paulo de partidos políticos ante la CELAC donde México el año pasado tuvo la recuperó la CELAC que estaba dormida y además integró a todas las naciones en México y ante el grupo de Puebla y ante lo que sea necesitamos todavía fortalecer con mayor rigor y estrategia de futuro también para luchar porque esto es muy importante contra la crisis económica y el proceso inflacionario una alianza de polo con América Latina con todos los países Andrés Manuel lo puede hacer el mundo lo sabe querido Daniel Marmolejo para cerrar precisamente invitemos a la gente a las cerca de 17 mil personas que están conectadas en vivo y en directo en estos momentos para que se sumen a tu proyecto para que se sumen a tu canal de YouTube para que te sigan en redes sociales por favor agradezco mucho querido Vicente que me permitas invitar a la gente a que respalde el proyecto HDSPM necesitamos meter a la cárcel a Felipe Calderón no debemos dejar pasar este momento histórico porque pasando este momento histórico ellos van a tratar de arreglar su regreso con gobernantes más débiles y con un país que no haya hecho lo suficiente HDSPM es el proyecto que estamos impulsando junto con Guerra Híbrida y todos los programas en 4A República y en Homo Ex Novo a través de Twitter muchísimas gracias querido Vicente un placer estar con el doctor Ángel Valderas esta noche te mando un abrazo Daniel ojalá que se repita esta mesa de diálogo doctor también cerremos invitando a la gente a tus esfuerzos en los foros en las redes por todas partes pues sí Vicente Ángel Valderas me hallan en Twitter en Facebook y en Youtube sigo en mis giras estuve el fin de semana en el Estado de México voy a estar el día 19 de marzo en la red en Salamanca Guanajuato con la senadora Antares Vázquez y bueno ahí voy anunciando en donde estoy ya me he encontrado a gente que te manda muchos saludos Vicente hasta en Tlatlaya estuve en Tejupilco y hay gente que sigue desde por allá sin censura hoy en la noche voy a estar nada más que nos vamos a hacer competencia voy a estar en TV Capital 21 a las 10 de la noche en el programa de Economía con Sazón hablando de el petróleo y de la importancia de los de los hidrocarburos ya te había comentado con Víctor Aramburu y pues muchas gracias por el espacio Vicente nos vemos el próximo martes ya sabes que andamos por aquí y si no estoy en mi casa estaré en algún lado pero siempre disponible para seguir apoyando a Sin Censura un abrazo desde la ciudad de Querétaro gracias doctor pues nos haremos competencia pero eso quiere decir que estamos por todos lados tú estarás en Capital 21 a las 10 yo estaré en el canal 11 con John Ackerman a las 10 así que pues continuemos continuemos avanzando le mando un abrazo doctor te mando un abrazo Daniel buenas noches cuídense que descansen muchas gracias muchas gracias amigos amigas regresamos en breve pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua sin censura ahora usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube sin censura media en donde tenemos más de un millón seiscientos mil suscriptores sin censura TV en donde tenemos más de un millón de suscriptores y en sin censura presenta en donde queremos llegar muy pronto a los 100 mil suscriptores si usted ya está inscrito en sin censura media suscríbase en sin censura TV si ya está suscrito en sin censura TV y sin censura media suscríbase a sin censura presenta recuerde que es gratis no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos dele click en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos también nos puede seguir en Twitter en arroba guión bajo Vicente Serrano y hasta en Instagram ojo eh también estamos en Instagram son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo porque con ustedes todo sin ustedes nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!